El tema de lucha contra el narcotráfico es un tema eminentemente de seguridad, cuando también es un tema de salud pública, especialmente para atender a quienes consumen y están adictos a este azote que flagela el cuerpo de los ecuatorianos y del mundo. Entonces, por ahí, las ciencias del Estado van a tener necesariamente relación entre sus grandes especialidades, también la de seguridad, para investigar desde la academia las principales causas y analizar también cuáles son las principales soluciones para enfrentar estos problemas que hoy nos están afectando seriamente. Correcto. Para tener una idea, ¿cuánto cuesta estudiar una maestría? Porque usted sabe que educarse no es un gasto, es una inversión. Pero si hablamos de niveles de maestría o de doctorados, en fin, ya los costos van siendo considerables. Para que la ciudadanía tenga una idea, ¿cuánto cuesta estudiar una maestría en el IAEN? En el Instituto de Altos Estudios Nacionales, una maestría está alrededor de los 3 mil dólares. Son 12 o 14 maestrías que al momento estamos ofertando. Ha iniciado la oferta académica del año 22 y son 14 maestrías que ofrecemos en diferentes áreas y están al servicio no solamente de los funcionarios públicos, sino también de las personas particulares que deseen ingresar a nuestra institución. Eso es importante, doctor Aro. Eso es importante. No solamente es para servidores públicos, entiendo, el acceso al IAEN, sino también personas particulares que necesiten estudiar las carreras que se ofrecen, doctor. En efecto, eso es lo que el principio de democracia que existe en el IAEN no solamente es para un segmento del Estado, sino está abierta a todos los ciudadanos que deseen realizar las maestrías y los estudios de cuarto nivel en nuestra institución. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, como les decía, ofrece además financiamiento a través de diferentes organizaciones de crédito cooperativas que financian los estudios de maestría y también se prolongan o se permite ampliar los costos con diferentes programas de crédito. De esta manera damos facilidades para que todos los ciudadanos ecuatorianos que deseen acceder a nuestros cursos, a nuestras maestrías, estén al alcance de todos. Doctor Aro, ¿qué carreras se pueden estudiar? Hagamos una pasada rápida. ¿Qué carreras se pueden estudiar en el IAEN? Bueno, nosotros tenemos seis escuelas que están. La una es de gobierno y gestión pública. Es decir, los funcionarios de gobierno que deseen especializarse en esta área pueden hacerlo. También tenemos una escuela de economía en donde podrían optar maestrías como las de economía popular y solidaria, por ejemplo. Tenemos una escuela también de relaciones internacionales con toda la amplitud y la gama que esta ofrece, las relaciones internacionales vinculadas con la cooperación internacional, con la relación con organizaciones internacionales y las relaciones entre los estados. Tenemos una escuela de seguridad y defensa que no solamente implica la seguridad y la defensa en sus términos tradicionales. Implica hoy la seguridad frente a las diferentes amenazas, al narcotráfico, por ejemplo. Estamos concibiendo y desarrollando maestrías contra los riesgos y la acción de riesgos naturales. También tenemos maestrías en perspectivas, una gran escuela que nos permite proyectar a nosotros hacia dónde debe desarrollarse el país, hacia dónde se mueve el país y cuál es el futuro de nuestro país en el largo plazo. Entonces, estas escuelas son realmente orientadas a las ciencias del Estado, como había dicho, y las ciencias del Estado tienen una amplitud muy grande para concebir y capacitar a los ciudadanos y a los estudiantes ecuatorianos que deseen acceder al Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado. Doctor Aro, ¿cuántos estudiantes están al momento realizando su capacitación en el IAEN? Bueno, al momento nosotros tenemos como un programa de graduación que está previsto. Por la pandemia no hemos podido graduar a todos los estudiantes. Estamos con alrededor de 600 estudiantes en varias maestrías. Es decir, están cursando al momento alrededor de 200 estudiantes y 400 están en espera de su proceso de graduación. Este proceso de graduación no se ha dado, obviamente, por las circunstancias que está viviendo el mundo de la pandemia, la COVID-19. Y vamos a hacer precisamente en el mes de mayo que nosotros conmemoramos los 50 años una gran ceremonia de graduación con todos los chicos y chicas que han quedado pendiente este momento muy especial en su vida para contribuir al desarrollo del Estado. Correcto. Solamente para tener claro, muchas personas que nos están escuchando a través de la señal de Francisco Serio 102.5 FM en Quito, pues, ¿cuándo son las matrículas? ¿Cuál es la parte ya administrativa? Si yo quiero estudiar una carrera, ¿dónde puedo conseguir información para seguir alguna maestría? Nosotros tenemos a disposición de nuestros estudiantes o quienes esperan tener acceso a nuestras aulas en todas las redes sociales. Día en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. También en la secretaría o en la recepción del instituto que es en la calle, en la avenida Amazonas, frente a la plataforma financiera. Del norte, a la plataforma financiera, exactamente. Y ahí estamos para atender todos los requisitos, los requerimientos. Desde ya pueden acercarse a obtener información a través de nuestras páginas, a través de nuestras redes, a través de nuestra página web. Y también visitando personalmente, serán atendidos con toda la amabilidad para facilitar la atención, proporcionar la información que nuestros aspirantes necesitan y obtener de la mejor manera el ingreso de las personas que deseen hacerlo en las maestrías que ofrece el IAEN. Desde ya está abierta la primera convocatoria del año que inicia en el mes de mayo en los cursos, pero ya está abierta la convocatoria para la obtención de información y de los requisitos, de los prerequisitos que se requieren para el ingreso a nuestra universidad. O sea, están ya listas, digamos, las bases, ¿no? La información, los documentos, el tipo de carrera que usted puede seguir, el tipo de maestría para el inicio de clases en mayo. En efecto, es así. Está abierta toda la información y se puede acceder, como les digo, a las páginas web, a las redes oficiales de la universidad. Y a partir del mes de mayo se iniciará la primera convocatoria con clases virtuales. Eso es muy importante decir ahora que hemos desarrollado plataformas extraordinarias a través de las redes sociales, es decir, la capacidad del IAEN para la educación virtual creo que es una de las más importantes del país y de la región. Estamos por inaugurar también un campo virtual, es decir, para que los estudiantes desde los sitios informáticos puedan acceder a toda la información, al trámite de todos los documentos. Este campus virtual va a ser el primero en el Ecuador y uno de los primeros en América Latina, por lo que pondremos a consideración también de nuestros estudiantes. Eso es muy importante, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar con esta emergencia sanitaria. Pues hay que cuidarse, hay que cuidarse muchísimo frente a lo que puede suceder y estar vacunado, eso es muy importante, estimado doctor Patricio Aro. Y finalmente decir que los costos que usted menciona son de los más asequibles que existen en el mercado para la formación académica de cuarto nivel. En efecto, los costos no son altos y además debemos recordar nosotros que funcionarios del Estado podrían tener el auspicio de las instituciones en las que ellos trabajan. Es decir, la oferta económica, la oferta económica frente a una oferta académica realmente vale la pena considerarlo. No son costos elevados, están al acceso de todos y sobre todo que existen las posibilidades de financiamiento para poder acceder a estos cursos. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Patricio Aro, nuevo rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN, quien ha dado a conocer cuál va a ser el énfasis que se le va a poner en temas de seguridad y defensa también. Y las demás opciones de obtener una maestría, un título de cuarto nivel en el IAEN, los costos como acabamos de escuchar son asequibles, hay fuentes de financiamiento, así es que si usted puede y si usted quiere capacitarse, hágalo. Son buenas opciones en ese caso a través del IAEN. Muchísimas gracias, doctor Aro. Cuídese, protéjase también frente al COVID y éxitos en su gestión. Muchas gracias a ustedes por esta participación, muy gentil.